El desempleo es mucho más bajo del estrés. Es insostenible, sino que es el stock y el flujo. Una de las 354.200 personas que encontraron trabajo en 2015. Hoy quería presentaros un curso en abierto que hemos lanzado 15 profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, desde dos departamentos, el de Historia e Instituciones Económicas I y el de Economía Aplicada III, Política Económica. El curso se llama, con una famosa frase de Keynes, las ideas de los economistas, cuando tienen razón y cuando se equivocan, son más poderosas de lo que generalmente se cree. Aprendemos de nuestros errores más que de nuestros aciertos, porque el error nos obliga a pensar qué está mal en lo que estamos haciendo. Pero para que los errores sirvan para aprender, es necesario aceptarlos y no justificarlos sin más. De esto hablamos en el curso, que ya está en parte abierto en Youtube. En este curso podréis ver en vídeos cortos de 10 minutos grandes aciertos y errores de economistas muy importantes, como Adam Smith o David Ricardo o Hayek o Keynes. El ver qué pensaban los economistas del pasado nos ofrece un largo diálogo a través de los siglos entre distintos hombres lúcidos que ya discutieron sobre muchos de los problemas que hoy en día nos preocupan. Sostenernos sobre los economistas clásicos del pasado implica subirnos sobre los hombros de gigantes para ver más lejos y obtener inspiración. Por ejemplo, en uno de estos vídeos Luis Perdices nos habla de los arbitristas. Unos economistas españoles del siglo XVII que acertaron en comenzar a investigar en ciencia aparte las causas de la riqueza de las naciones. Pero se equivocaron al considerar que el crecimiento económico es un juego de suma cero, es decir, que pensaban que otros países crezcan es malo para nosotros. También Adam Smith tuvo muchos aciertos pero algunos errores. Yo misma muestro que su gran acierto es su teoría del valor que demuestra que las instituciones de la propiedad por sí mismas dan valor a las cosas. Sin embargo, Smith también cometió sus errores, por ejemplo fue un error su metáfora de la mano invisible, una de las metáforas más conocidas de la economía, que se ha extendido con la idea de que la gente buscando su propio interés logrará el interés general. También Carlos Rodríguez Brown nos habla de David Ricardo, el economista clásico más importante después de Adam Smith. Su vídeo discute tres ideas de Ricardo. Una idea que está mal, basar el valor sobre el trabajo incorporado de los bienes. una que está bien, que las máquinas pueden desplazar a la mano de obra y crear paro. Y una tercera que está bien y mal al mismo tiempo, la teoría de las ventajas comparativas. José Luis Ramos nos habla de Jevons, economista marginalista cuyo principal acierto fue su capacidad para anticipar debates modernos en el ámbito de la economía de los recursos naturales y el medio ambiente. José Luis García Ruiz nos habla de Alfred Chandler, un profesor de Harvard, cuyo acierto fue explicar el papel de la empresa moderna en el desarrollo económico, pero que también se equivocó al no haber asignado ningún papel a las empresas de menor tamaño o familiares. Gloria Quiroga nos habla de Douglas North, que acertó al considerar a las instituciones como motor del crecimiento económico a largo plazo, pero que en eso también se equivocó, ya que la experiencia histórica demuestra, muy a su pesar, que la historia es más compleja y sobre todo, más caleidoscópica. También Elena Gallego nos habla de Harriet Martin, y junto a Ana Martínez, Elena Márquez e Inés Pérez Soba, también nos hablan de un economista de las finanzas actual como es Mandel. O Manuel Santos, que nos habla de Schumpeter y Ronald Coase, incluso dos profesores, Fernando Méndez y Alfonso Palacios, nos hablan de Keynes, uno mostrando que se equivocó al renegar de la ley de Sey y otro mostrando que acertó en lo mismo. Es decir, no todos pensamos igual sobre lo que es acertado y errado, pero lo cierto es que hablar sobre lo que nos parece correcto nos obliga a pensar en qué es lo correcto y el debate científico es la mejor vía para llegar a esa versión más plausible de la realidad. En fin, espero que disfrutéis del curso y que aprendáis con él a valorar a la economía y a los economistas que han intentado comprender por qué unas naciones son ricas y otras lo son tan pobres. Gracias. 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 Gracias.